Con las medidas restrictivas al límite de lo que permite el gobierno, frenar los contagios depende más que nunca del comportamiento individual. En Burgos, primer día con nuevas restricciones y hemos visto imágenes muy alejadas de ese confinamiento voluntario que pedían las autoridades. Sin mascarilla, con ella mal colocada y con demasiada gente en las calles. Burgos ha vivido su primer día de nuevas restricciones con cierta confusión y sin que todos hayan seguido las normas. Buenas noches. Pacientes de Burgos y de otras provincias han sido trasladados ya al Hospital de Apoyo de Valladolid que funciona desde inicios de esta semana. Se trata del antiguo Hospital Río Ortega. Tatiana Bermúdez, ¿cuántos pacientes acoge ya? Sí, ya son 18 los pacientes COVID que han sido trasladados desde otros hospitales al antiguo Río Ortega de Valladolid. La intención es descongestionar las plantas COVID de otras provincias de Castilla y León. Ahora mismo hay 48 camas destinadas a esta función, pero podría llegar a ser 200. El virus sigue consiguiendo entrar en las residencias de mayores de la comunidad. El último brote importante se ha producido en Zamora, en la residencia Puerta Nueva de la capital. Sara Andrés. Un brote con un importante número de positivos que entre trabajadores y residentes habría superado ya el medio centenar. Son los datos que arroja de momento el barrido de PCR que se llevó a cabo este miércoles en esta residencia que hasta ahora había mantenido a sus usuarios libres de COVID. Los rastreadores de contagios actúan como detectives y siguen encontrando ciudadanos muy poco concienciados. Nos cuentan que hay gente que miente para evitar el confinamiento o la cuarentena. Una actitud imprudente que acaba en denuncia. Si las pillamos, sí. Nosotros, pacientes que comprobamos que se ha saltado el aislamiento, hacemos las notificaciones. 290 millones de oxígeno para la hostelería y el turismo. La Junta aprueba subvenciones y préstamos a través de IberAval para pagar alquiler personal o seguros sociales. Malestar porque el gobierno negocia con Bildu el apoyo a los presupuestos. Hoy Pedro Sánchez ha sido abucheado al llegar a Pamplona. Así lo han recibido antes de un acto dentro de su gira para presentar el plan de recuperación Malestar en público también de varios varones del PSOE como García Paje, Fernández Vara o Luis Tudanca. Las librerías se alían en una plataforma online para competir con los gigantes de la distribución. Un lugar para comprar y compartir libros que cuenta con 800 librerías españolas, 12 de ellas de Castilla y León. Este fin de semana cambia el tiempo. Mañana amaneceremos todavía con frío y algunas nieblas. Se irán levantando y por la tarde llegarán lluvias a zonas de montaña. El domingo un frente despejará precipitaciones en la mitad oeste de nuestra comunidad. Son imágenes de este viernes en Burgos. Los ciudadanos sin mascarillas, grupos de más de tres personas y demasiada gente en las calles. Esto en el primer día con las nuevas medidas al ser la capital de España con una mayor incidencia de contagios. Burgos termina esta primera jornada con las restricciones decretadas por la Junta ante el descontrol de los contagios. Y además de esos incumplimientos que acabamos de ver, esa falta de responsabilidad individual necesaria en un momento tan delicado, hemos encontrado muchos vecinos que no sabían cuando entraban en vigor todas las medidas. Carla Martín. Esa es efectivamente la duda más común en estos momentos. Ciudadanos que piensan que las medidas anunciadas ayer por la Junta de Castilla y León entran en vigor mañana sábado. El ambiente, como veis, es muy similar al de otros días. Mucha gente en la calle y agrupaciones de más de tres personas. Algunos vecinos nos han comentado incluso que han visto concentraciones de hasta siete y ocho personas. La incidencia de la ciudad en esta primera jornada de restricciones más severas es de 1.654 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Burgos ha amanecido, y mucho sin saberlo, bajo nuevas restricciones para frenar la incidencia de la COVID-19. Además de las medidas actuales, durante siete días al menos, las reuniones tendrán que ser de tres personas máximo y los aforos se reducen a un tercio. Están matando moscas a cañonazos. Ha sido una muestra más de lavarse las manos y darle la patata caliente a otro. El alcalde de la capital ha declarado ser partidario de un confinamiento domiciliario, algo que Sanidad no permite, por lo que el esfuerzo municipal se centra en la vigilancia policial. No mejora la situación a pesar de las medidas que se han tomado, pues imagino que es necesario. Sí, estoy de acuerdo, pero mientras no sea un poco obligatorio, la gente no lo va a respetar mucho, creo yo. Los ciudadanos son conscientes de lo que pide la administración, tanto local como regional, el confinamiento voluntario. La gente que entiende todo este lío lo diga y los demás a ofrecer, no nos queda otra. Ahí está la clave, ¿no? O sea, que si voluntariamente cada uno supiera qué hacer, igual no habría que llegar a extremos. Lo voy a intentar, pero reconozco que me cuesta mucho. Y preocupación en otros sectores como el comercio, que con casi 1.700 contagios por cada 100.000 habitantes en 14 días, temen que las restricciones también les llegue a ellos. Queremos agradecer muy especialmente la dedicación, la preocupación del alcalde y del ayuntamiento de Burgos, que están constantemente preocupados y dispuestos. Así alababa el vicepresidente de la Junta la colaboración del alcalde de Burgos este jueves. Hoy, Daniel de la Rosa ha sido muy crítico con el gobierno regional. Asegura que el descontrol de los casos en Burgos es culpa de la gestión de los rastreadores y la atención primaria por parte de la Junta. Bueno, yo creo que estamos fallando en la detección desde la atención primaria del área de salud de la Consejería de Sanidad de la Junta. Yo creo que estamos fallando en el rastreo. Y esto, por supuesto, también es una responsabilidad en este caso de la Junta de Castilla y León. Y en Zamora crece la preocupación por la situación de una residencia de mayores de la capital. Se ha detectado un brote importante de contagios de coronavirus en un centro que hasta ahora se había mantenido libre de COVID. Sara Andrés, ¿cuál es la situación en este momento? Pues el barrido de pruebas PCR que se ha llevado a cabo en esta residencia de Puerta Nueva ha sacado a la luz otro llamativo brote en Zamora capital. En este caso se habrían producido entre trabajadores y residentes más de 50 casos positivos, aunque la dirección del centro no ha atendido nuestras llamadas para confirmar este extremo. Sí reconocen en las comunicaciones enviadas a los familiares que se han producido que se han dado un importante número de casos entre los usuarios. De momento se ha llevado a cabo una desinfección completa del edificio y también se ha reubicado a los usuarios. Este centro pertenece a una red nacional y de momento y hasta ahora había mantenido a los usuarios libres de COVID a pesar de algunos casos puntuales que sí se habían dado entre la palantilla con anterioridad. El antiguo hospital Río Ortega de Valladolid lleva toda la semana recibiendo pacientes COVID, muchos de ellos de otras provincias. Se ha equipado como hospital de apoyo para aliviar la presión de estos otros centros sanitarios. Tatiana Bermúdez, ¿cuál es la ocupación a día de hoy? Sí, en estos momentos están ocupadas un tercio de las 48 camas destinadas para pacientes COVID en el antiguo Río Ortega de Valladolid. La intención es ampliar este número a 200 siempre que fuera necesario. Fue el pasado lunes cuando abrieron estas instalaciones de refuerzo y desde el martes no han dejado de recibir nuevos ingresos. De las casi 20 camas ocupadas actualmente por pacientes COVID, 14 pacientes COVID han sido trasladados de otros hospitales de Valladolid como el Clínico o el Río Ortega, uno de Palencia y tres de Burgos. Actualmente este último es el hospital con mayor carga asistencial de todo Castilla y León. La trazabilidad de los contagios, es decir, ser capaces de seguir el rastro de los brotes, puede ser una de las claves de la preocupante situación que se vive en Burgos. Es la provincia con una menor trazabilidad, aquí lo ven, de toda la comunidad, con un 30%, un nivel de riesgo alto. El trabajo de los rastreadores sigue siendo esencial para frenar la expansión del virus también en el mundo rural. Diana, rastreadora en este centro de salud, hace unas 50 llamadas al día. A veces llenas de contradicciones. Una positiva que estaba aislada, no dio contactos estrechos y un amigo de ella nos llamó que había estado con ella tal día. Claro, nosotros al mirar la historia de la persona positiva vimos que esa persona estaba en aislamiento, o sea, era imposible. Suelen detectar que el paciente miente y eso tiene sus consecuencias. Si las pillamos, sí. Nosotros, pacientes que comprobamos que se ha saltado el aislamiento, hacemos las notificaciones. Y recibirán una sanción. El manual indica que para que el rastreo sea eficaz, debe ser rápido. En mi caso, mi contacto estrecho, que era positivo, dio mis datos y al día siguiente se pusieron en contacto conmigo. Mientras ella está aislada, el rastreador tira del hilo. Pues mis únicos contactos estrechos han sido mis convivientes. En algunas ocasiones, una única negligencia provoca muchos casos positivos. Cumpleaños indebido, con muchísima gente, adolescentes todos, no usaron mascarilla y ella dio positivo y de ahí pues sí que nos sacamos cinco o seis positivos tranquilamente. La actividad no para en este centro de salud de Renedo en Valladolid. La mitad de los positivos de Castilla y León procede ya de zonas rurales. Y estas casetas climatizadas, como la que se descargaba hoy en Ponferrada, son la solución del SACIL para evitar que los pacientes tengan que esperar en la calle ahora que llega el frío. Se han empezado a instalar en centros de salud de León y en las próximas semanas llegarán al resto de la comunidad. Una opción que plantea dudas por sus dimensiones. Muchos se cuestionan que dentro se pueda respetar en todo momento la distancia de seguridad. Sigue la leve mejoría de los datos en Castilla y León. Son 1.598 positivos más. Son casi 700 menos que el pasado viernes. Sin embargo, aumenta la cifra de fallecidos con 42, 39 en hospitales y 3 en residencias. Ha sido una semana con cierta estabilización. Ayer se volvía a superar la cifra de los 2.000 contagios diarios, pero en las últimas 24 horas se ha producido un importante descenso. Aunque no en todos los territorios se nota, tampoco en los más pequeños. En Olvega, en Soria, ocurre más bien lo contrario. Allí los casos se han incrementado de manera considerable. Piden confinamiento domiciliario para su zona de salud. Creo que es mucho más efectivo un cierre, o sea, un confinamiento domiciliario, porque al final un cierre perimetral en nuestra población no sé realmente en qué nos va a beneficiar, puesto que hay muchísima población flotante que tiene que venir a trabajar diariamente. En Pradena, en Segovia, goteo de contagios en las últimas semanas en su centro de educación secundaria La Sierra. Para acortar la propagación del virus se está realizando un cribado masivo entre toda la comunidad educativa. El pasado 23 de octubre se declaró en este colegio un aula en cuarentena, que ya ha vuelto a la actividad. Pero en las últimas semanas se había ido observando una alta incidencia de casos positivos en coronavirus. Por eso, como medida de precaución, los servicios epidemiológicos han llevado a cabo este cribado en toda la comunidad escolar. Se están realizando test de detección rápida a alumnos, profesores y trabajadores del centro, en torno a 150 personas. No hay ningún aula en cuarentena y se descarta cerrar el centro. Desde el pasado 30 de octubre se han declarado en esta localidad de 600 vecinos cinco brotes. Todos permanecen aún activos, con un total de 28 casos vinculados. Por eso, el alcalde ha pedido a la Junta que el cribado no se quede en el centro escolar, sino que alcance a toda la población. Nueve alumnos de infantil y dos profesoras han dado positivo en el colegio Lasalle de Palencia. Toda la clase está confinada desde el lunes y a la espera de la segunda prueba PCR. El origen del brote estuvo en una anilla asintomática, que sin saber que tenía la enfermedad, siguió acudiendo a clase con normalidad. Desde el centro insisten en que se trata de un grupo burbuja y eso precisamente ha evitado que el brote se propague por el resto del colegio. El descenso no ha durado ni 48 horas. De nuevo, España suma en las últimas 24 horas más de 20.000 contagiados y 308 fallecidos. Ha sido otra semana fatídica, donde los casos desde el pasado viernes han aumentado en casi 130.000. Y lo que es peor, tenemos que hablarles que han perdido la vida en este tiempo 1.936 personas. Son datos alarmantes y el ministro Illa advertía que había que dejar dos o tres semanas desde el estado de alarma para ver el efecto de las medidas. Ya se han cumplido y como ven, la mayoría de las comunidades autónomas presentan una incidencia acumulada mayor que la de entonces. Incluso tres la han duplicado, son Cantabria, Ceuta y Murcia. En el resto ha subido, pero hay tres donde la mejoría también se nota. Son Canarias, Navarra y la Comunidad de Madrid, que ha pasado de los 420 contagios por cada 100.000 habitantes a 329. Por eso, David Aragonés, se han tomado nuevas medidas. Sí, Madrid sigue mejorando en todos los indicadores epidemiológicos. Además de esa incidencia acumulada de 329, también sigue disminuyendo la ocupación de los hospitales y de camas UCI. Por otro lado, la comunidad ha registrado hoy 20 fallecidos, la cifra más baja desde el 7 de septiembre. Esta mejoría en los datos ha llevado al Gobierno de Ayuso a retirar los confinamientos selectivos en 10 zonas básicas de salud, entre ellas dos aquí, en Puente de Vallecas. En todas ellas, ha bajado en más de un 50% la incidencia en los últimos 14 días. En el resto de zonas confinadas, un total de 19 y 12 municipios, también ha bajado la incidencia, pero menos de ese 50%, por lo que a partir del lunes seguirán las restricciones de movilidad. Los primeros resultados de la vacuna de Pfizer están acelerando los planes sobre cómo se llevará a cabo la vacunación cuando las dosis estén disponibles. También han puesto sobre la mesa el debate sobre si el Gobierno puede obligar o no a que los ciudadanos se pongan la vacuna. Y ahí vuelven los problemas jurídicos. Se trata, como en el caso de la movilidad, de un derecho fundamental. Los avances de la vacuna de Pfizer reabren el debate sobre la obligatoriedad de las vacunas, aunque en esta ocasión se debe tener en cuenta la situación excepcional en la que nos encontramos. En esta situación de extrema gravedad, pues, es muy posible que también se aplique medidas excepcionales. La decisión debería venir precedida de un acuerdo entre las administraciones públicas con el consentimiento jurídico necesario. En función de la evolución de esta pandemia, no podemos descartar esa obligatoriedad quirúrgica. En este sentido, se podría recurrir a la Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública. De hecho, en España hay un precedente en Granada en el año 2010. Tras desatarse un brote de sarampión en un colegio, se obligó a los alumnos a vacunarse. Se consideró, por parte del juzgado de lo contencioso, que era una medida proporcional, la que había adoptado la consejería de esa zona y ordenó la vacunación de todos los niños de ese colegio. Sin embargo, sea cual sea la decisión, coinciden en que desatará la polémica ya que entran en juego los derechos fundamentales. Puede terminar en el Tribunal Constitucional porque afecta derechos fundamentales. En todo caso, la decisión se tomaría siempre con criterios epidemiológicos debidamente justificados. De momento, los expertos creen que este debate es precipitado. Los viajeros que lleguen a los aeropuertos españoles sin haberse hecho la PCR obligatoria se enfrentan a una multa que puede llegar a los 6.000 euros. La recomendación para las aerolíneas es que verifiquen si sus pasajeros tienen hecha esa PCR antes de iniciar el vuelo. Hay que recordar que esta obligación de contar con una PCR negativa en las 72 horas previas al viaje entrará en vigor el próximo día 23 de noviembre para los visitantes procedentes de 65 países. Y el Gobierno adelanta la convocatoria de las pruebas MIR del año que viene y amplía la oferta en 10.001 plazas. Lo ha anunciado Pedro Sánchez en Pamplona, donde ha avanzado que el examen se celebrará el 27 de marzo y no en junio, por lo que los aspirantes se incorporarán antes al sistema sanitario. Vamos a incrementar en 10.001 el número de plazas de MIR, enfermería o farmacia. Esto es un 3,2% más de plazas que este año en profesionales en formación sanitaria. La falta de profesionales sanitarios es uno de los problemas que está evidenciando la pandemia. El gerente regional del SACI le ha explicado en las Cortes las bajas temporales que está sufriendo nuestro sistema sanitario. 16.000 bajas temporales desde marzo, la mitad por coronavirus. Por eso se hace este llamamiento a los liberados sindicales. Quiero aprovechar este momento para pedirles que volvemos a estar en situación de necesitarles y que todos aquellos que puedan integrarse nuevamente en el servicio activo nos vendrían muy bien. Importante paso del Centro de Investigación del Cáncer contra la leucemia más frecuente en niños. Los investigadores han logrado identificar un mecanismo que sirve para curar la enfermedad de una forma más rápida y menos tóxica que el tratamiento de quimioterapia. Tras el éxito logrado en ratones, los ensayos clínicos comenzarán de inmediato. El trabajo de este laboratorio ha conseguido identificar un mecanismo que inhibe la progresión de la leucemia infoblástica aguda de células B. Este tratamiento es muy rápido, como hemos visto en ratones, mata las células también muy rápido. No hay que estar dos años con el tratamiento posiblemente y su toxicidad claramente va a ser muy inferior al tratamiento que se usa. El estudio ha demostrado en ratones que puede revertirse la leucemia atacando una proteína, interleucina 6. Hemos hecho la evidencia genética de que la inhibición de esta proteína previene el desarrollo de la leucemia. Por otro lado, aquellos ratones que ya tenían la leucemia los hemos tratado con anticuerpos. Y hemos visto que es capaz de eliminar las células tumorales. Aunque la leucemia tipo B tiene actualmente una tasa de curación entre el 85 y el 90%, lo cierto es que la quimioterapia disponible es tremendamente agresiva. La nueva terapia diseñada por estos investigadores sería más rápida y menos tóxica. La toxicidad es mucho menor en este tipo, entonces hace más fácil y más llevadero pensamos el tratamiento. Confirmado el éxito en ratones, se van a desarrollar de inmediato dos ensayos clínicos en Milán y en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Y se espera que en poco más de dos años pueda confirmarse si estamos ante un nuevo tratamiento. Oxígeno inmediato para la hostelería y el turismo. La Junta ha aprobado un plan económico dotado con 290 millones de euros. 19 en subvenciones y 271 en créditos en condiciones ventajosas a través de Iberaval. Estos préstamos pueden solicitarse desde hoy mismo y los recibirán como mucho en dos semanas. Dinero para que el sector pueda pagar alquileres, el pago al personal o las cuotas de la Seguridad Social. Para que les den aire en estos momentos tan complicados y difíciles, para que puedan continuar esta situación y puedan mantener la actividad que desarrollan y el empleo que están sosteniendo. Queremos que todos puedan reabrir cuando la pandemia lo permita. No serán una vacuna, no. Pero van a constituir un excelente tratamiento para la economía de Castilla y León. Y sobre todo, la argamasa para construir la normalización de la actividad económica en los próximos meses. Y desde el Ministerio de Industria y Turismo se anuncian 3.400 millones de euros para un plan de modernización durante los próximos tres años. Lo ha dado a conocer la ministra en el Consejo Español del Turismo. El plan actuará para lograr un turismo sostenible y digitalizado también en la formación profesional y el comercio. Castilla y León trabajan los proyectos que optarán a los fondos europeos para la recuperación económica. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la de Empleo avanzan en medio centenar de iniciativas con un valor de 10.000 millones de euros. Van desde la modernización de infraestructuras a la reindustrialización del territorio. 38 proyectos tiene preparados la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, una inversión de 4.200 millones. Entre ellos está la mejora de las infraestructuras turísticas en el medio natural o de la vigilancia contra incendios. Instalación de cámaras de vigilancia forestal en todos los espacios forestales que sufren incendios de Castilla y León. Ya tenemos cámaras en El Bierzo, en Soria, en Zamora. En la Consejería de Empleo e Industria prevén invertir 5.200 millones de euros a través de 23 proyectos. Servirían para reindustrializar, fomentar el autoconsumo en las industrias, mejorar los entornos comerciales y promover centros de innovación. También buscará incrementar las capacidades digitales de trabajadores, empresas y autónomos y la ciberseguridad. A esto contribuirá la extensión de las redes de fibra y de la administración electrónica que proyecta la Consejería de Fomento, que también incidirá en la economía circular. Implantación del quinto contenedor de los residuos domésticos, mejora de los centros de tratamiento para que la separación de residuos y la economía circular sea mucho más relevante. A ello se sumarán los nuevos sistemas de depuración y las distintas obras en infraestructuras y carreteras. Banco Santander plantea un ERE para 4.000 empleados, el 15% de su plantilla y el traslado de otros 1.100 trabajadores. La reestructuración también conllevará el cierre de 1.000 sucursales. El martes se constituirá oficialmente la mesa negociadora con los sindicatos. El Fondo Monetario Internacional asegura que España no recuperará el empleo hasta al menos 2026. Cree que esta segunda ola de la pandemia agudizará la crisis, por lo que afirma que no es el momento ni de subir el IVA ni el diésel para no perjudicar a los más afectados. Recomienda una reforma laboral que acabe con la temporalidad y la dualidad del mercado de trabajo. Malestar en parte del PSOE por el acuerdo con Bildu para negociar los presupuestos. Varios varones socialistas, como el manchego García Page, acusan a Pedro Sánchez de plegarse a los deseos de Pablo Iglesias. Desde Castilla y León, Luis Tudanca también ha dicho que no le gusta ese acuerdo. Hoy el presidente del gobierno ha sido abucheado en Pamplona. Lo han recibido con abucheos en Pamplona por el apoyo de Bildu a los presupuestos generales. Un tema sobre el que Pedro Sánchez ha evitado pronunciarse durante su visita a Navarra. Precisamente la formación del gobierno de esta comunidad autónoma ya fue polémica porque el PSOE pactó aquí con la izquierda Berchale. Unas conversaciones que ahora se trasladan al Congreso. No obstante, Bildu no tendría por qué ser necesario. Sin la izquierda Berchale, Moncloa podría aprobar los presupuestos con los 184 diputados del bloque de investidura. Aún así, el gobierno defiende hablar con el partido de Otegi. Con la mentalidad que algunos incorporan hoy a la democracia, la transición hubiera sido imposible. Pero los reproches llegan del propio PSOE por plegarse a los deseos de Pablo Iglesias, como los de Guillermo Fernández Vara. En su cuenta de Twitter, el presidente extremeño dice sentir resolución y asegura que irá a la farmacia por un remedio para las náuseas. En la misma línea se han expresado otros varones como el aragones Lambán, el asturiano Barbón, el castellano y leonés Luis Tudanca... Odio que Bildu tenga algún papel en la política española. No me gusta. ...o el manchego García Paje. Lo de Bildu no tiene un pase. Podemos nos marca la agenda y nos está arrastrando a una esquina del tablero político. Simplemente comulgar con ruedas de molino a la que nos obliga Pablo Iglesias. Podemos está comiendo al Partido Socialista. Es quien manda en el gobierno. Si quisiera coger la mano de Ciudadanos, la podría coger. Inés Arrimadas reitera su oferta para negociar siempre y cuando el gobierno no hable con los partidos separatistas. Y el líder de los socialistas en la comunidad ha realizado una sorprendente propuesta a Alfonso Fernández Mañueco. Ofrece Luis Tudanca su apoyo a los presupuestos de la Junta a cambio de que los diputados del PP respalden a su vez las cuentas generales en el Congreso de los Diputados. Un apoyo que parece difícil escuchando el tono durísimo que ha empleado hoy el secretario autonómico de los populares. Si ordena a sus diputados del Partido Popular de Castilla y León votar a favor de los presupuestos generales del Estado, nosotros haremos lo mismo con los presupuestos de Castilla y León, aunque nuestros votos no sean imprescindibles aquí. Pero estamos dispuestos también a ser generosos. Y creo que así, tanto el señor Mañueco como yo le haríamos un gran servicio a este país. Yo creo que estos presupuestos, mientras Bildu no se arrepienta y no pida perdón, son unos presupuestos que están manchados de sangre. El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha reiterado ante Jorge Fernández Díaz que fue él quien le informaba sobre la operación Kitsch en el presunto espionaje a Luis Bárcenas con medios públicos. Lo ha dicho ante el exministro de Interior en un tenso careo en la audiencia entre los que fueron número uno y dos del ministerio en el gobierno de Mariano Rajoy. Fernández Díaz ha desmentido las palabras de Martínez y le ha acusado de manipular pruebas para dañar al PP. Es un informe pericial que ha hecho un perito informático especialista en esta materia sobre los tres, cuatro mensajes a los que hacen referencia las dos actas notariales. Llegando a la inequívoa, vamos, concluye perfectamente que se trata de mensajes que han sido manipulados, o sea, que no son reales, o sea, que no son reales y que no son veraces. Y eso no lo digo yo, lo dice un perito informático. Y continúa la investigación judicial por posibles irregularidades financieras en Podemos. Este viernes ha declarado ante el juez el administrador de Izquierda Unida y ha defendido la legalidad del contrato con la consultora política Neurona que actualmente se está investigando. También ha asegurado que esa actuación fue algo que llevó a cabo por su cuenta el partido de Pablo Iglesias. Castilla y León Televisión aporta su granito de arena a la Asociación Española contra el Cáncer. Les ha entregado este cheque de 2.500 euros recaudados a través de la campaña Saca Pecho por Ellas. Se llevó a cabo con motivo del día de la lucha contra el cáncer de mama. Ha tenido una buena aceptación entre los patrocinadores y clientes de la casa que al final les hemos involucrado y ellos se han involucrado de una manera muy activa para poder donar esta cantidad. En cuanto tenemos un euro al que podemos darle un cierto movimiento, lo vamos a destinar siempre a investigación, que es la forma de seguir avanzando, de progresar y de plantar cara al enemigo del cáncer. Las librerías tradicionales luchan desde hace años con la competencia de las grandes plataformas. La pandemia ha aumentado la compra online y hasta ahora suponía otra pequeña derrota para los libreros de toda la vida. Sin embargo, una nueva red literaria está uniendo al sector para ofrecer nuevos servicios a los lectores. Se llama todostuslibros.com y en Segovia es donde más librerías de Castilla y León se han sumado ya al proyecto. Cuatro de las librerías ya se han sumado a esta plataforma y el resto aseguran que lo harán en las próximas semanas. Una plataforma que complementa la labor que tienen como comercio de proximidad y hoy han notado principalmente una mayor afluencia de visitantes gracias a ese 5% y sobre todo al aumento de horarios. Los libros ya no solo están aquí, sino también aquí. Todostuslibros.com es una gran base de datos, una red con millones de títulos disponibles. Sí, millones. Pero tiene cuatro millones y medio de referentes que en tres días cualquier librería te podría traer. 800 librerías interconectadas y 30.000 usuarios registrados. No está mal para haber abierto puertas hace apenas un mes. Sin embargo, no todas estas librerías venden online a través de la plataforma. En Castilla y León solo lo hacen una docena, 170 en toda España. Tienes que demostrar que tu inventario es perfecto porque tienes que tener las herramientas que te hacen capaz de responder en 24 horas. Curiosear entre estanterías es un placer para el bibliófilo, tocar el libro, ojearlo, dejar que te conquiste. Aún así, el mundo online seduce cada vez más al sector. Es una medida y una ayuda al librero para darnos visibilidad en este mundo tan difícil que se está poniendo. Todo pasa por los nuevos formatos y la renovación que han llegado para quedarse. Y antes que nunca, las calles de varias ciudades de la comunidad lucen ya de Navidad. Ayer, por sorpresa, se iluminó Valladolid y hace una hora se encendía la iluminación en Salamanca. Aquí sí que ha habido acto oficial del encendido que se ha celebrado en la Plaza del Oeste. El botón lo han pulsado dos niños salmantinos. Así, la iluminación navideña se adelanta una semana más de lo habitual en los últimos años. Nos faltan aún 41 días para Nochebuena. Pues así, con esta prematura imagen navideña terminamos hoy. Pueden seguir informados en todo momento en nuestra web ciltv.es. Disfruten del fin de semana. Adiós.